Señor, esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Durante la última cena, Jesús se conmovió profundamente y afirmó con claridad. Os aseguro que uno de vosotros me va a traicionar. Los discípulos empezaron a mirarse unos a otros sin lograr entender a quién se refería. Uno de ellos, el que Jesús amaba tanto, estaba comiendo al lado de Jesús en el lugar de preferencia. Entonces Simón Pedro le hizo señas de que averiguara a quién se refería. El discípulo se recostó entonces en el pecho de Jesús y le dijo, Señor, ¿quién es? Jesús le respondió, al que yo le dé el bocado después de mojarlo, ese es. Mojó pues un bocado y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban comiendo, entendió por qué le dijo esto. Algunos pensaban que como Judas era el que tenía la bolsa del dinero, Jesús le había dicho que comprara lo que necesitaba para la fiesta de Pascua o que diera algo a los pobres. Cuando Judas recibió el bocado, salió. Jesús le dijo, era de noche. Y cuando Judas salió, dijo Jesús, ya ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios en él. Y puesto que Dios ha sido glorificado en él, él será glorificado en Dios y eso muy pronto. Hijitos, voy a estar poco tiempo con vosotros. Me buscaréis, pero repito ahora lo que ya había dicho a los judíos. A donde yo voy, no podéis ir vosotros. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirá después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Ahora, ¿estoy dispuesto a dar mi vida por ti? Jesús le respondió, ¿estás dispuesto a dar la vida por mí? Te aseguro que antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hermanos, quisiera compartir un poquito la palabra del Señor. El día de hoy, uno de ustedes me va a entregar. ¿Seré yo acaso, Señor? Eso es lo que me llama a mí la atención del Evangelio de hoy. Realmente, Judas iba a entregar al Señor, pero él ni cuenta se daba de que iba a entregar al Señor. Señor, uno de ustedes me va a entregar. Es lo triste, ¿no? Que nosotros siempre, este, lo mismo, lo mismo, cristianos, lo mismo que seguimos a Cristo, lo traicionamos. El problema de Judas no fue simplemente el traicionarlo. ¿Se acuerda que Pedro también lo negó tres veces? ¿Se acuerda cómo terminó? Antes de que el gallo cante, tú me habrás negado. ¿Cuál es la diferencia entre el discípulo, el cristiano Pedro, y el discípulo, el cristiano Judas? Los dos pecaron, los dos traicionaron al Señor, los dos lo negaron. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que Pedro se arrepintió, lloró su pecado, pidió perdón. Judas se arrepintió, sí, regresó a las monedas. Y dijo, he pecado vendiendo sangre inocente. Sí, pero no fue capaz de pedir perdón. Y se fue a confesarse en la pata de un palo, directamente con un palo, y yo me cate y se colgó. Ese fue el problema de Judas. Judas sí, se arrepintió, pero no pidió perdón. No fue capaz de buscar ese perdón. La Biblia está diciendo que no basta con decir, sí, yo me arrepiento. Que tengo que buscar ese perdón del Señor. Y si no, aun cuando me arrepienta como Judas, me voy a desesperar y voy a ir a la muerte. También me llama la atención cuando le dice Pedro, Señor, yo daré la vida por Ti. Igual que usted y yo, ¿quién no daría la vida por Cristo? Todos estamos dispuestos a dar la vida por Cristo. Y claro que sí, estamos dispuestos a dar la vida por Cristo. Pero el problema es que lo decimos en teoría, pero en la práctica, no, no, no. En la práctica, no. Si en la práctica no, ¿por qué? ¿Cómo se explica que yo diga, voy a dar la vida por Cristo, yo daría la vida por Cristo, si no soy capaz de dejar el cigarro por Cristo? No soy capaz de dejar el alcohol. La droga. Si no soy capaz de dejar eso, ¿cómo voy a dejar? ¿Cómo voy a dar la vida por Cristo? Dar la vida por Cristo significa estoy dispuesto a sacrificarme por Él. Entonces la pregunta es, ¿usted se ha sacrificado por Cristo? ¿Qué ha hecho por Él? ¿Qué ha hecho por Él? ¿Ha dejado las groserías? ¿A usted se le sale las groserías y solita? ¿Ha hecho algún sacrificio, algún esfuerzo por Cristo? ¿Ha muerto a sí mismo? ¿Se ha sacrificado? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar frutos. Si muere, dará fruto y fruto en abundancia. ¿Ha muerto usted mismo? ¿El que quiera ser discípulo mío, niegue si es así mismo, tome su cruz y sígueme? ¿Lo ha hecho? ¿En qué? ¿Qué ha hecho por Cristo? ¿Ha sido capaz de aguantar a su suegra por amor a Cristo? A su enemigo, a ese compañero de trabajo que lo insulta, que le hace la guerra, que lo calumnia, ¿Ha sido capaz de aceptarlo por amor a Cristo? Señor, porque estoy dispuesto a dar la vida por ti, si me tocara dar la vida, lo haría. ¿Lo has hecho? Mentira. Si no es capaz de hacer algo tan poquitico como eso, ya dejó las novelitas, la pornografía, ya dejó las cosas malas por amor a Cristo. ¿Qué ha hecho por amor a Cristo? O sea, demuestre que usted ha sido capaz de dejar algo por Cristo. Entonces, si ha dejado algo por Cristo, es capaz de dar la vida por Cristo. Si no, ¿qué va a dar? Daría la vida por Cristo. A ver, de lo que usted gana, es capaz de darle a un pobre, a un necesitado, a un enfermo, para que se ayude de lo que usted tiene, dinero, es capaz de darle a un pobre, a un necesitado de lo que usted gana, por amor a Cristo. Si no es capaz de hacer eso, ¿qué va a dar la vida por Cristo? No es capaz de darla. Tenemos que ser conscientes. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿Qué Pedro? ¿Qué no va a la vida por mí? ¿Me va a negar? ¿Qué está diciendo? Que nosotros con facilidad decimos, yo amo a Cristo, yo doy la vida por Cristo, pero en la hora de la realidad, no damos la vida por Cristo. Se tiene que demostrar, que tenemos que dar la vida por Cristo. Si nos toca, ¿qué? Morir por Cristo, bien. Mentira. A nosotros, por ejemplo, a nosotros, por ejemplo, nos imponen leyes, los gobiernos. Ahorita está aprobando la ley del aborto. En muchos países, ¿qué hacemos nosotros por eso? Nada. Por Cristo, nada. Ley de que los homosexuales pueden vivir tranquilamente, este, como, como si fuera una pareja. Y nosotros, daría la vida por Cristo. No, no podemos decir nada, porque no pueden, no pueden meter presos, no pueden. Daría la vida por Cristo. No somos capaces de decir las cosas. No somos capaces de hacer nada por Cristo. ¿Qué está pasando? El Señor reclama. Otra cosa que me llama la atención del Evangelio, es, que dice la Biblia, que Judas, recibió el pan, y tras el pan, ¿qué entró? Satanás. Cuando Judas comió el pan, entró Satanás. ¿Por qué? Porque Judas, no, no había aceptado, el mensaje de Cristo, realmente no, había amado a Cristo, y estaba en un pecado, de traicionar a Cristo. Sin arrepentimiento, y sin nada, lo comió. Sin reconocer que era el Señor, por eso lo vendió, porque no reconocía que era el Señor. Y así lo comió, tras, del pan, entró Satanás. Aquí está la explicación, a mucha gente que pregunta, ¿por qué en la Iglesia Católica no se permite, que muchas personas que están viviendo en adulterio, o en concubinato, comulguen? O que tenga una persona que no le hable, no puede comulgar. ¿Por qué? Porque si no está arrepentido, si no quiere cambiar, no debe comulgar. Porque Judas no estaba arrepentido, no quería cambiar. Y comió, y ese pan que era para la vida eterna, le sirvió para la condenación. Por eso es que la Iglesia dice, no debería. Otra cosa, puede ser que usted en su vida, por ejemplo, a lo mejor un día falló, cometió adulterio, Dios te lo perdona, arrepiente, te pide el perdón al Señor, y Dios te lo perdona. Pero otra cosa, que usted viva, dejó su pareja, y se vaya a vivir con otro. Es una cosa distinta. Puede ser que usted un día falló, y fornicó con su novia, pues arrepiéntete, y Dios te perdona, y puede comulgar. Otra cosa, que usted se vaya a vivir, bajo el mismo techo, en concubinado con esa persona, no debe comulgar. Otra cosa, es que usted, un día se molestó con una persona, pidele perdón a Dios, y a esa persona. Otra cosa, es que usted no le hable a esa persona, no puede comulgar. Entonces, no es que la Iglesia, por maldad lo quiera hacer, es simplemente, que la Biblia muestra, que le puede hacer, de mal. El Papa podría decir, que todo el mundo comulgue, pero ¿cuántos le pasaría a lo de Judas? Sería un gran problema. Bueno, yo no me voy a extender mucho, porque ya, este, me he hablado bastante, pero el hermano, no quiere hacerme una pregunta, hay un hermano, que no es católico, pero está en medio de nosotros, y quiere hacer una pregunta, y le damos la bienvenida, un aplauso para el hermano. Bienvenido hermanito, siéntese como en su casa, ¿de qué religión es? La Pentecostal Unión, Colombia. Buenas noches. Muy bien, el hermano, el Pentecostal Unión de Colombia, y nos alegra, nos alegra su presencia, a nosotros, nos llena de gozo, nos llena de alegría, nos edifica, porque hay una iglesia, la iglesia católica, la iglesia universa, aquí no tenemos que hacer diferencia con nadie, el hecho de que profese otra doctrina, no quiere decir que sea nuestro enemigo, es nuestro hermano, solamente que no estamos de acuerdo con la doctrina. y él hoy viene a decir algunas cosas que serán, no sé, pero lo que él venga a decir, él trae su fundamento, y yo, como sacerdote del Dios Altísimo, voy a tratar de explicarle a él, el por qué en la iglesia católica se muestra, puede ser que él venga preparado, y diga, lo que el cura me diga, no me importa, y no escucho la palabra de Dios, así me la predica el cura, no, y yo no me voy a convertir, porque estoy dispuesto a no convertirme, eso no importa, lo importante es que hoy ustedes, y lo que nos siguen por las cámaras, internet, que deben saber lo que estamos pasando por el mundo entero, van a darse cuenta, por qué en la iglesia católica se cree esto y esto, van a saber que enseñan los pentecostales unidos, y van a saber que enseñan los católicos, a lo mejor, él no se va a convertir, y eso no es lo que buscamos, si se convierte en bendito sea el Señor, lo que buscamos es, que la gente y el mundo entero, conozca, que enseñan los pentecostales unidos, y conozca, que enseñan la iglesia católica, y que conozca, cuál es el fundamento de la iglesia católica, para enseñar esto, esto o esto, él, va a ser un portador, de la doctrina de los pentecostales, y yo, de la doctrina católica, y ustedes van a sumar, restar, multiplicar, y dividir, y van a sacar conclusiones, y va a ser con amor y con respeto, más cuando estamos en la Eucaristía, verdad, y que le vamos a dar la oportunidad a él, para que pregunte, porque él no se puede ir, con las dudas, en su cabeza, entonces, hermano, antes de hacerme la pregunta, ¿usted se considera pastor, o se considera oveja? No, una ovejita, una ovejita, lánce su pregúntame. Mire, padre, la pregunta que yo le quiero hacer es, la religión evangélica, porque dice, que la iglesia católica, es la grande, ¿no? Y que es la grande, la gran ramera, de las otras, iglesias, digamos, como las otras religiones que hay, y que el santo padre es la gran bestia, esa es la pregunta que yo le quiero, hacer a usted. Porque resulta, que este, ellos repiten lo que escucharon, si usted le puede preguntar, a un hermano, a cualquiera, donde dice que la iglesia, de Jesucristo, o la iglesia católica, es la gran partituta, la gran ramera, eso no existe, en las sagradas escrituras, eso no existe, ellos lo dicen, ¿por qué? porque cuando usted quiere, ofender a alguien, o una mujer, o cuando usted pone bravo, o cuando usted pone bravo, o cuando usted le quiere insultar, y le quiere insultar, y le dice, es una prostituta, es una manera de ofender, ellos como no, ama a los católicos, no cumple el mandato del amor, quieren ofender, insultando que la iglesia católica, es la gran partituta, pero eso, no existe, en las sagradas escrituras, no hay una cita donde diga, que la gran partituta, es una religión, es una iglesia, no, la Biblia habla, eso, pero habla, que es una ciudad, la gran ciudad, es una cosa muy distinta, a decir, que es una religión, si usted por ejemplo, mira, en Apocalipsis capítulo 17, versículo 18, usted verá, como la Biblia muestra, quien es la gran ramera, léelo Luis, esa mujer, que has visto, esa mujer, que has visto, es la gran ciudad, es la gran ciudad, no dice, es la gran religión, ahí está el error, decir que es la gran religión, si un protestante, me muestra donde dice, es la gran religión, está bien, pero aquí dice, es la gran ciudad, es una cosa muy distinta, hablar, de religión, así, la ciudad, a ver, si usted recuerda, dice la gran prostituta, la gran Babilonia, que era Babilonia, Babilonia era, una religión, o era un imperio, era un imperio, Babilonia gobernaba el mundo, conocido en aquel tiempo, no era una religión, cuando dice, que la gran prostituta, era la gran Babilonia, el ignorante, dice, es la religión, pero porque, si la gran Babilonia, no era religión, era una ciudad, pero, el que lee la Biblia, y cree en la Biblia, dice, y la gran, otra vez, el derecho, esa mujer, que has visto, es la gran ciudad, es la gran ciudad, entonces, no es ninguna religión, y lo peor, es que resulta, que, allá está mostrando, en el Apocalipsis, la lucha que hay, entre el mal, y el bien, está mostrando, la lucha, entre, la gran prostituta, la gran Babilonia, que ataca, a los cristianos, se embriaga, con la sangre, de los mártires de Cristo, y por otro lado, está, la iglesia de Cristo, que es la esposa de Cristo, y entonces, está la lucha, entre los cristianos, y el diablo, recuerda que el Apocalipsis dice, el doce, una figura, en el cielo, una muestra del sol, y después dice, un gran dragón, y viene la pelea, entre el uno y el otro, y comienza la pelea, está narrando una pelea, y si usted ve, verá que en el capítulo, en el capítulo 19, en el capítulo 19, del Apocalipsis, pone, por un lado, la gran ramera, y por otro lado, la esposa, de Cristo, y está, la pelea, entre la esposa de Cristo, que todavía no sabemos, quién es, y tenemos que mirar, en la Biblia, cuál es la esposa de Cristo, y luego, la gran ramera, ya miramos, la gran ramera, en la gran ciudad, y en el tiempo, en que San Juan, escribe el Apocalipsis, quien era la gran ciudad, el gran imperio, que representaba, la gran Babilonia, Roma, no era la iglesia católica, un hermano separado, me puede decir, ajá, y donde está el Papa, en Roma, pues entonces, se refiere, a la iglesia católica, no, porque cuando se escribió, el Apocalipsis, no existía el Vaticano, la iglesia no tenía la sede en Roma, eso no existía, ahora, verá, el capítulo 19, del versículo 1, en adelante, vamos a ver las dos cosas, la gran ciudad, la gran ramera, y vamos a ver, la iglesia de Cristo, que es la esposa, ponga cuidado. Después, oí en el cielo algo, como el canto, de un inmenso gentil, que decía, Aleluya, quien salva, y quien tiene gloria, y poder, sino nuestro Dios, sus juicios, son verdaderos y justos, ha condenado, a la gran prostituta, ¿a qué? ha condenado, a la gran prostituta, ha condenado, a la gran prostituta, no dice, a la gran religión, no dice, a la gran iglesia, o a la iglesia de Cristo, a la gran prostituta, que corrompía, la tierra, con su inmoralidad, que corrompía, la tierra, con su inmoralidad, si usted comienza a estudiar la historia de Roma, y lo invito a que lo haga, verá que Roma era inmoral, prostituida, era, decía, se decía, que en Roma, la prostitución, era la más grande del mundo en ese tiempo, que decía, que la mujer pura, era la mujer hasta los doce años, que todavía no conocía a esposo, y después que tenía esposo, ya podía estar con el que quisiera, libremente, era, y venían a prostituirse, porque Roma era el centro del mundo, venían hombres, en barco, de muchos días, de camino, habían dejado a la esposa, llegaban muchos meses, sin tener relaciones, y llegaban, quien esperaba, las prostitutas en Roma, venían sequitos, a donde llegaban las prostitutas, y todo era el centro del mundo, Roma se consideraba, por eso decía, todos los caminos conducen a Roma, la gran prostituta, la bien, porque, porque pecaban todo lo que venían del mundo, pecaban con Roma, en Roma, ahí estaban las prostitutas, alrededor de las, ¿cómo que llaman eso? las paredes, ¿cómo eran las? las murallas, ajá, sigue. La gran prostituta, que corrompía la tierra, con su inmoralidad, y le ha hecho pagar la sangre, de sus servidores. Y esa prostituta, había matado a muchos servidores, en la apocalipsis, lo escrito, hacia los años 90, 100, por ahí, en ese año, ¿quién, eran los servidores que habían muerto? Los apóstoles, los primeros, Marte, los primeros cristianos, ¿dónde lo mataba la gran prostituta? Si usted va a Roma, usted va a encontrar, va a encontrar, el coliseo romano, donde sacrificaban a muchos cristianos, que decían, a los leones, cuando un cristiano, y le soltaban un león, o le soltaban un toro, de ahí viene el toreo, donde estaban, soltaban un toro, bravo, o una vaca brava, a los cristianos, así mataban, a los cristianos, entonces, la gran ramera, mataba, a los cristianos. A ver, si usted me dice, por ejemplo, que la gran ramera, era la iglesia católica, en ese tiempo, pregunto, dime el nombre de un pastor protestante, que haya sido muerto ahí, y que lo haya matado la iglesia católica, que haya la iglesia católica, hecho, ese, como el, 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 el circo, que lo haya hecho la iglesia católica, y haya metido, a, a, cuantos evangélicos, como se llamaron esos pastores, y lo metieron, no, tenemos la lista, y está en la historia, la lista de los mártires, católicos, que los romanos, sacrificaban, los quemaban, como, César Nerón, alumbraba a Roma, a los cristianos, los agarraban, los ponían en un palo, y le metían, por debajo, y así alumbraba a Roma, porque se llama, la gran bestia, César Nerón, porque era muy malo, así mataba a los cristianos, y era tan malo, tan malo, que mató, que mató, a su propia madre, rajándole la barriga, para saber, donde había estado, el nueve meses, por eso se llama, César Nerón, lo que le hacen a las mujeres, porque el primero, que la hizo fue César, a su mamá, se llama César Nerón, entonces, porque mató, a su propia madre, para ver, donde había estado él, por eso es la bestia, que se considera, tan malo, tan malo, que hasta su propia madre, mató, los protestantes, no saben eso, porque no lo saben, porque no existían en aquel tiempo, cuando comenzaron, después de Martín Lutero, 1520, comenzaron, y eso fue, del año 100, al año 300, y el Apocalipsis, antes del año 100, ¿cómo van a saber, ellos de quién se está hablando? Pues inventan lo que ellos quieran, sigue. Y volvieron a clamar, Aleluya, Aleluya, de ella sube humo, por los siglos de los siglos, fue quemada Roma, ¿se acuerda que Roma fue quemada? Siga. Entonces, los 24 ancianos, y los 4 vivientes, se postraron, adorando a Dios, que está sentado en el trono, diciendo, Amén, Aleluya, y salió del trono, una voz que decía, Alaben a nuestro Dios, Alaben a nuestro Dios, escucha la voz, Alaben a nuestro Dios, todos sus servidores, todos sus servidores, todos los que honran a Dios, todos los que honran a Dios, pequeños y grandes, y oí el ruido de una multitud inmensa, como el ruido del estruendo de las olas, como el fragor de fuertes truenos, y decían, Aleluya, ahora reina el Señor Dios, Ahora reina el Señor Dios, ¿se acuerda? La prostituta, la gran ciudad, hizo la guerra, a los suyos los mató, pero ahora está celebrando, ya fue vencida ella, ahora reina el Señor, el Todopoderoso, el Todopoderoso, Alegrémonos, regocijémonos, demosle honor y gloria, entonces está animando, el apóstol está animando, a los cristianos, no se desanime, no importa que lo maten, ya viene el reino, ya viene el poderío del Señor, ya vamos a triunfar, porque han llegado las bodas del Cordero, aquí viene el otro detalle, ha llegado la boda del Cordero, lo está mandando a que piensen en la fiesta de la boda del Cordero, y escuche, su esposa, se ha engalanado, entonces ya, la gran prostituta, la gran ciudad, que perseguía a los cristianos, ya fue vencida, ahora, ha vencido el Cordero, y su esposa, se ha embellecido, los protestantes no me pueden mostrar a mí, que la gran ciudad, es la iglesia católica, la iglesia de Cristo, yo sí le puedo mostrar, reto a los protestantes que me están siguiendo por internet, que busque donde, la esposa que se ha embellecido, que la prostituta no pudo destruir, pero que celebra con gozo la victoria, y el triunfo de nuestro Señor Jesucristo, la esposa que se ha embellecido, se llama la iglesia, está en Efesios capítulo 5 versículo del 22 en adelante, verán ustedes entonces, que por un lado está la gran prostituta, y por otro lado está la esposa de Cristo, ¿cuál es la gran prostituta? La gran ciudad, ¿cuál es la esposa? Para en la oreja, Efesios 5 22, ¿cuál es la esposa? Sométanse así las esposas, las esposas a sus maridos, ya saben, eso lo conocen ustedes, las esposas a su marido, ¿a ejemplo de quién? ¿como al Señor? ¿como al Señor? ¿como al Señor? El hombre es cabeza de la mujer, el hombre es cabeza de la mujer, ¿como Cristo es cabeza de la iglesia? ¿como Cristo es cabeza? ¿como al Señor? ¿como al Señor? ¿qué es la iglesia? ¿como al Señor? La esposa de Cristo, el apocalipsis pone por un lado, la gran prostituta, la gran ciudad, la gran ramera, la Babilonia, la grande, el imperio romano, le hace la guerra a la esposa de Cristo, pero la esposa de Cristo, ya se ha engalanado, no importa que haya matado a tantos cristianos, ya la esposa está preparada, ¿cuál es la esposa? La iglesia, siga. Como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es a sí mismo Salvador, que la esposa, pues, se someta a todo a su marido, vamos a ver cuál es la esposa, la esposa se someta a todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. ¿Cuál es la esposa de Cristo? La iglesia. Entonces, que un protestante me muestre donde diga, la gran prostituta es la iglesia, yo le muestro, la iglesia no es la gran prostituta, es la esposa del cordero, que se ha embellecido, y es la pelea entre la gran prostituta y la esposa de Cristo. Una cosa es lo que dice la Biblia, y otra es lo que dice los protestantes. Y por eso, en el versículo 29 en adelante, escuche. Y nadie aborrece su cuerpo. Nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Eso es lo que hace Cristo por la iglesia que es su esposa, la alimenta y la cuida. No la aborrece. Y lo que viene. Pues nosotros somos miembros de su cuerpo. La escritura dice, la escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa y los dos formarán un solo ser. Para unirse con su esposa y los dos serán un solo ser. Y ponga la lupa. Es este un misterio muy grande. Es este un misterio muy grande que el esposo y la esposa, siendo dos, se conviertan en uno. ¿Cómo lo podemos entender? Pues, lo refiero a Cristo y a la iglesia. Lo refiero a Cristo y a la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo y a la iglesia de Cristo uno solo. Entonces, la biblia dice todo lo contrario. Por eso es que se llama doctrina diabólica. Porque están diciendo mentira. Lo curioso, y ayúdenme a pensar, lo curioso es que los protestantes dicen que la iglesia católica no es la de Cristo. Que la iglesia católica la fundó Constantino en el año 313. Si la fundó Constantino en el año 313, como dicen que en el apocalipsis que fue en el año 90 o 100, la iglesia católica sí existía como prostituta. Si Constantino la fundó en el año 313, ¿cómo que existía en el apocalipsis? Dicen cosas que no son, no son coherentes. Si la iglesia católica la fundó Constantino en el año 313, entonces en el apocalipsis no debería existir. De ninguna manera. ¿Por qué inventan? Es simplemente porque como el católico no lee la Biblia, comienzan a decirle muchas cosas. Pero ahí está la respuesta. Ahora, la segunda respuesta. ¿Por qué dicen que el Papa es el anticristo? que el Papa es la bestia? Fácil, fácil. Eso se llama cortina de humo. Para centrar la atención en otra cosa. ¿Han visto, por ejemplo, el gobierno de Venezuela? El gobierno de Venezuela se olvida del hambre, de la enfermedad del pueblo, está muriendo de hambre y ponen la atención en otras cosas. Hablan, sacan noticias de otras cosas para llamar la atención. Vamos a hacer elecciones, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, para que la gente no se dé cuenta del hambre. No presta la atención a lo esencial y lanzan por allí y dicen ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los... ¿Cómo que le llaman a los curas y a los obispos? Le dicen que los curas y los obispos son los terroristas. Los curas y los obispos son los terroristas. Eso es una cortina de humo para que no se den cuenta que los terroristas son ellos. ¿Por qué son terroristas los curas y los obispos? ¿Porque le dicen la verdad? ¿Porque no son terroristas ellos que están matando a un pueblo completo? Ah, pero es para engañar. ¿Qué dicen los protestantes? El anticristo es el Papa. ¿Para qué? Para que la gente no se den cuenta que los anticristos son ellos. Y se lo voy a mostrar con la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. No es un anticristo y tampoco es el Papa. ¿Quién es el anticristo? No es uno, son varios. ¿Quiénes son? Vamos a escucharlo. Hijitos. Hijitos. Estamos en la última hora. Estamos en la última hora. Y han oído que va a venir un anticristo. Han oído a los protestantes decir que va a venir un anticristo y que es el Papa. Entonces yo me le río, le digo, ¿cuál Papa? Porque cuando estaba Juan Pablo II decían que el anticristo era el Papa Juan Pablo II. Se murió Juan Pablo II y vino Benedicto. El anticristo es Benedicto. ¿Quién es el anticristo? Póngase de acuerdo. O era Juan Pablo II y era el anticristo o el anticristo. ya murió. No, no. Es Benedicto. Está bien, está bien. Se salió Benedicto. Ahora el anticristo no es Benedicto. Es Francisco. Póngase de acuerdo. Si el Papa era el Benedicto era el anticristo, pues ya se fue. Ah, pero vamos a ver quién es el anticristo. no según los protestantes que sin Biblia, lo repito, sin Biblia, insultan al Papa. Le voy a mostrar con Biblia. Busquenlo, hermano separado, que me sigue, busquenlo, primero de Juan, este, dos, dieciocho. Oiganlo. Pero ya han venido varios. Otra vez, otra vez. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. Pero ya han venido varios anticristos. ¿Cuántos anticristos son? ¿Uno o varios? Varios, lo dice la Biblia. Son muchos anticristos. Vamos a ver, pongan la lupa. ¿Quiénes son? No sabemos lo que diga la Biblia. Así será. Por lo cual, conocemos que es la última hora. Ahí, preparen la lupa. Pónganla. Esa gente salió de entre nosotros. Repítalo. Esa gente salió de entre nosotros. Por la tercera vez. Esa gente salió de entre nosotros. ¿De dónde salieron los protestantes? De entre nosotros. Uno. Muchos. Tenticos de Jehová, pentecostales, pentecostales unidos, adventistas, mormones, evangélicos, los del mundo, todos. Eran de los nuestros. Salieron de entre nosotros. No es un anticristo. El que se sale de la iglesia de Cristo se convierte en anticristo. Y otra vez, ¿quién es un anticristo? Esa gente salió de entre nosotros. El papa no era evangélico y se metió católico. No. La iglesia católica no salió de los protestantes. Siga. Pero no eran de los nuestros. No eran de los nuestros. Si hubieran sido verdadero católico, no se sale. Si hubieran sido de los nuestros, si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Seguirían siendo católicos. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Y así es que descubrimos a los anticristos. Por eso ustedes verán que el mismo San Juan, el mismo San Juan que habla de la bestia y que habla del anticristo, viene a decir que la bestia, el anticristo, está marcado, ¿se acuerdan? con el 666. Bueno, ustedes van a ver que el mismo San Juan que escribió el Apocalipsis, va a decir en el capítulo 6, versículo 51, va a decir algo muy importante. Y ustedes verán quién es el anticristo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan, vivirá para siempre. Que vivirá para siempre. Siga. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Siga. Los judíos. A ver, el versículo 55, Luis, 55, para no leerlo todo. Mi carne es verdadera comida. Verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. Verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Versículo 60, Jesús lanzó ese discurso en la Eucaristía. Versículo 60, ¿qué pasó cuando Jesús enseñó eso? Al escucharlo, al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús, pentecostales, evangélicos, pentecostales, unidos, adventistas, mormones, cierto número de Jesús, dijeron, dijeron, este lenguaje es muy duro. Este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? ¿Quién querrá escucharlo? Son los locos de los católicos. Y pongan cuidado ahora el 6, 6, 6, 6, San Juan capítulo, 6, versículo, 60 y 6. Pongan cuidado. A partir de entonces, a partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. ¿Quiénes son los anticristos según Juan? Los que eran de los nuestros y se salieron. ¿Qué es el sello? 6, 6, 6. ¿Por qué se fueron? Porque no quisieron aceptar que Cristo estaba en el pan de la Eucaristía. Y eso no es lo que le pasa a los protestantes. Exactamente lo mismo. El anticristo no es el Papa. Son aquellos que se van porque no aceptan el mensaje de Cristo. Y salieron dentro de nosotros. No hay uno, son muchos. Entonces, es una cosa muy distinta. ¿Tiene otra pregunta? Pues uno de pronto las religiones lo confunden porque hay religiones que le hablan a uno mucho bonito. Entonces, uno no haya qué camino coger. porque uno de pronto no tiene estudio, no ha estudiado la Biblia, que estudiando la Biblia es que se da cuenta si está cometiendo errores. Pero al leer la Biblia encuentra los errores. hermanos, hermanos, vean aquí un ejemplo de un hombre que dice con humildad y sencillez delante de Dios y delante de los hombres lo que le pasó en su vida. Por no tener conocimiento, lo engaña. pero cuando comienza a mostrarle capítulos y versículos se da cuenta que lo engañaron. Ese debería ser la actitud de todos los hermanos separados. De reconocer cuando le están diciendo verdad o cuando le están diciendo mentira. es fácil y no es culpa de él y no es culpa de los hermanos separados que hayan venido o esos gulanos pastores a decirle unas cuantas cosas. Y le dicen de una manera y con tanta certeza y con mucha seguridad y le engaña por falta de conocimiento. Se aprovechan de la inocencia, se aprovechan del amor, se aprovechan de la fe de la gente para llevarlos a la mentira y al error. Y eso está escrito Romanos capítulo 16 versículo 17 eso está escrito pero que nosotros los católicos no lo leemos Romanos 16 17 escuchenlo Romanos 16 17 hermanos hermanos les ruego que tengan cuidado que tengan cuidado con esa gente él no sabía que había que tener cuidado tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones divisiones la gente ya no es católica toda va a ser en divisiones uno en la casa son católicos otros son adventistas otros son testigos otros pentecostales divisiones y dificultades y dificultades saliéndose de la doctrina que han aprendido saliéndose de la doctrina que han aprendido siga alejense de ellos alejense de ellos repítalo alejense de ellos por tercera vez alejense de ellos escuche otra vez que lo escuche hermano alejense de ellos alejense de ellos siga esas personas esas personas no sirven a Cristo no sirven a Cristo vamos a ver a quien sirve nuestro señor sino a sus propios estómagos engañando a los ingenuos con palabras bonitas con palabras bonitas como usted dijo esa es la verdad se cumple la biblia lo que él dijo no lo dijo por querer decir el espíritu de Dios se lo iluminó se lo dijo repítalo Luis engañando esas personas no sirven a Cristo nuestro señor sino a sus propios estómagos engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas bonitas y piadosas que parecen que vienen de Dios siga todos saben este es el problema este es el problema que todos los protestantes saben que ustedes están muy abiertos a la fe ustedes están abiertos a la fe ustedes están deseosos de la palabra de Dios usted quería conocer más de Dios usted quería acercarse a más de Dios y cuando llegó alguien con la biblia a predicarle eso es lo que yo deseo eso es lo que yo quiero y todos los protestantes saben que ustedes están deseosos de la palabra de Dios y por eso van a su casa por eso llegan a todas partes a predicarle y eso me alegra y eso me alegra que ustedes estén deseosos de la palabra de Dios pero no la busquen en otro lado busquen en la iglesia de Cristo quiero que sean ingeniosos para el bien sean ingeniosos para el bien y firmes contra el mal firmes contra el mal a esa gente como decíamos hace rato no se le recibe en la casa ni se saluda la doctrina de ellos ni un instante porque no están sirviendo al Señor hermano muchas gracias que el Señor te ayude a seguir adelante le dame la primera lectura que está aquí de Isaías Luis saben hermanos ahora comprenden por qué este cura se esfuerza por darles a conocer a ustedes la palabra de Dios porque así como este hermano hay miles y miles en el mundo que han sido engañados y no hay quien se preocupe por esas ovejas que han sido engañadas los lobos se las están robando y se las están llevando y que hacemos nosotros con los brazos cruzados Dios mío santo cuando vamos a abrir los ojos cuando nos vamos a dar cuenta que nos están quitando las ovejas para llevarle al mal para quitarle la lana comenzando por los curas que estamos haciendo algo que no es correcto o que no es completo cuando Jesucristo nos colocó como pastor era para dos cosas una para pastorear el rebaño a Pedro le dijo pastorea mis ovejas dos para cuidar el rebaño a Pedro le dijo cuida mis ovejas dos cosas y los curas no estamos haciendo eso estamos haciendo la primera rebaño que pastorear llevarlo a buenos pastos alimentando eso es lo que hacemos los curas alimentamos las ovejas las estamos alimentando pero nos falta la segunda parte ¿cuál es la segunda parte? cuidarlas ¿qué pasa si alimentamos las ovejas y no las cuidamos? las engordamos bien gordas y le quite la lana ¿qué hacemos cuando en la iglesia católica se le enseña la biblia a los católicos y no se le enseña a defender su fe no se le enseña la apologética se le dejan ovejas gorditas para que venga un evangélico y le predique la palabra y lo confunde y se lo lleve pero si se le da apologética que es conocimiento y defensa de la fe ninguno lo va a confundir y cuando venga un protestante a engañarle cuando venga un protestante a predicarle más bien él le predica al protestante eso ahí tenemos que llegar y ahora comprenderán hermanos y quiero que escuchen la primera lectura de nuevo comprenderán porque yo me he tomado la molestia de venir a estar con ustedes compartiendo aquí y porque me he tomado la molestia de compartir por internet con los hermanos de las enseñanzas oigan lo que dice el profeta Isaías lo digo más de 500 años antes de venir Cristo si y se cumple y se hace real y el Señor sigue obrando si y así como un día lo hizo con el profeta Isaías así ha tenido el Señor ahora bien hacerlo conmigo y hoy me siento feliz gustoso y orgulloso de saber que esa profecía de Isaías se ha cumplido y se sigue cumpliendo y esta mañana cuando en mi oración leía esta primera lectura lloraba de emoción si lloraba de emoción de gozo de alegría porque esa profecía de Isaías se sigue cumpliendo escuche del libro de Isaías capítulo 49 del 1 al 6 escuchadme países del mar escuchadme países del mar prestad atención prestad atención todos los países que me siguen por internet todas las naciones escuchad pueblos lejanos pueblos lejanos el Señor me llamó desde antes de nacer el Señor me llamó desde antes de nacer y estoy convencido ciento por ciento que el Señor hizo eso conmigo me llamó desde antes de nacer ella tenía el plan y no solamente conmigo siempre lo ha tenido con sus apóstoles con sus ministros con sus profetas ya en el seno materno pronunció mi nombre ya en el seno materno pronunció mi nombre y yo ni lo sabía cuando yo era pequeño yo no sabía que iba a ser de mi vida oh no sabía no sabía porque papá no me dejaba tomar licor como los jóvenes yo era un joven normal como los demás y mi padre no me dejaba tomar licor yo no sabía porque pensaba que me tenía rabia mi padre no me dejaba ir a las cantinas no me dejaba ir a los prostíbulos no me dejaba ir con mis amigos con mis amigotes con mis amigas mi padre me celaba más que a que a mis hermanas yo no sabía porque pero mi padre me enseñó algo que nunca tendré como pagárselo y decía hijo hay cosas que usted ahorita no lo entenderá no se mate la cabeza preguntándose porque no lo va a entender a su debido tiempo Dios se lo mostrará y se lo hará entender padre mío si ves este video gracias porque esto pasando el tiempo he conocido que eso es verdad muchas cosas no lo comprendía aquí entre nosotros le voy a revelar un secreto yo nunca tuve novia ¿sabes por qué? porque Dios me había preparado desde el vientre de mi madre ¿cómo? yo pensé que yo era muy feo porque ninguna mujer se me dejaba de mí y yo decía pero ¿por qué mi hermano sí? y en el otro también y en mí nadie ¿será que yo soy tan feo? ¿sí? y yo le echaba una broma a una muchacha y si no me metía una cachetada de bromas pues no podía ni ni echarle los perros porque me daba miedo me daba pena y yo no sabía que pasaba yo no sabía y yo no sabía y yo no sabía Dios mío ¿qué pasará? y así pasaba muchas cosas en mi vida que yo no entendía pero que ahora entiendo que el Señor me había preparado desde el vientre de mi madre porque no me dejaron agarrar vicios yo nunca me borraché nunca me borraché y los jóvenes pues eso es lo más común yo nunca fumé un cigarro y eso pareciera que eso era normal yo vivía en el mundo y por qué Dios tenía así tan distinto a los demás nunca lo entendí cuando llegó el papá de Benjamín el panadero llegó a la pata de mi hermana él es matemático él es matemático y él decía a mi hermano y a mí yo quiero que ustedes sean matemáticos físicos y químicos como yo y nosotros como no teníamos a quien más pues decíamos pues queremos ser como el matemático y esa era nuestra ilusión matemático a mí me gustaba trabajar con los animales ardeñar con las vacas con los caballos y yo decía pues yo si estudio yo si llego a estudiar voy a estudiar para trabajar con animales eso era mí pero nosotros pobre que íbamos a estudiar como hacíamos para estudiar no teníamos como estudiar y además en el pueblo como era como el desecho de la sociedad la basura y en la familia había gente que podía y había gente que no podía pero la gente que podía no nos tendía en la mano a nosotros nada no nos echamos la manito como íbamos a salir adelante nada sin embargo Dios nos fue llevando nos fue llevando y recuerdo que mi ilusión era trabajar con los animales mi mamá como yo le he dicho siempre que me gustaba trabajar con los animales creo que es en cuarto año o en tercer año yo no me acuerdo en que año es que a uno le preguntan decida que va a estudiar creo que en cuarto año ciencia allá era ciencia y sostenia animales y ciencia yo no sé que era ciencia pero era ciencia y sostenia los animales eran sostenia y mamá llega la directora y dice va a ser para cuarto año va a estudiar que ciencia o sostenia y mamá dijo sostenia y yo le dije no ciencia mi mamá me miró porque toda la vida yo he trabajado con animales y me gustaban los animales pero el papá de Benjamín me ha dicho que no que tenía que estudiar ciencia porque para estudiar matemática y física y yo sin querer me salió ciencia y no sabía por qué no sabía por qué y llegué a aquel bachillerato cuando saqué el bachillerato y yo dije y ahora que iré a estudiar este pobre campesino ir a estudiar física matemática con qué plata y en qué universidad y es cuando Dios terminó yo el bachillerato y Dios me motiva a través de un profesor a ir al seminario cuando el seminario no sabía yo nada y me mandó estudiar al seminario y no entendía por qué y yo no quería me daba miedo porque el seminario primero yo creí que los curas bajaban del cielo y era ángel que bajaban del cerebro y se iban después que el profesor me dijo que iba a estudiar en la geografía y teología primera vez en mi vida que he escuchado esas palabras yo decía eso para gente inteligente yo soy muy brutico yo soy del campo y el profesor me dijo no, usted puede ir y así y yo fui al seminario y comencé a estudiar y yo no sabía que Dios me tenía preparado para esto pero él me había elegido desde el vientre de mi madre él sí sabía ahora comienzo a pensar comienzo a reflexionar porque cuando yo estaba pequeño mi papá una vez me llevó a trabajar él trabajaba de vigilante en la noche para que nadie robara lo ponía de vigilante y él me llevaba a mí para él dormir una horita en la noche y mientras él dormía una horita en la noche yo me quedaba así pero yo mientras él dormía yo decía ¿qué hago? y él tenía al lado en una mesita un libro adivine qué libro era la Biblia yo era niño y yo dije ¿qué será este libro? pero tenía miedo de que papá me fuera a ver con el libro y me pegara y cuando no mamá se acostó yo sabía que él duraba una hora y agarré y me puse a ver la Biblia la Biblia y me puse a leer cuando ya iba a ser la hora cerraba la Biblia papá se levantaba y así toda la noche que él me llevaba una hora me leí la Biblia varias veces y yo no sabía por qué no sabía el Señor me estaba preparando a mí para que ahora yo les predicara a ustedes y yo todavía no sabía que iba a ser cura desde el vientre de mi madre siga el Señor me llamó desde antes de nacer me llamó desde antes de nacer siga ya en el seno materno pronunció mi nombre pronunció mi nombre hizo de mis palabras una espada afilada deténgase ahí que hizo el Señor de mis palabras una espada afilada que lo digan los protestantes a ver si no le clava el corazón cuando le predico a ver si no le duele claro que sí eso no es culpa mía el Señor hizo de mi palabra una espada afilada por eso usted de mi lado se va herido pero no engañado repítalo Luis el Señor hizo de mis palabras una espada afilada hizo de mis palabras una espada afilada no tiene coherencia con hebreo capítulo 4 versículo 12 la palabra de Dios es viva y eficaz más penetrante que una espada afilada de doble filo que penetra hasta el fondo y llega hasta el alma y no hay ser humano que pueda resistir pues el Señor otra vez hizo de mis palabras una espada afilada perdónenme hermano separado pido perdón públicamente porque yo sé que le he herido muchas veces pero no es culpa mía el Señor ha hecho de mis palabras una espada afilada que cada vez que ustedes me oyen predicar les duele les hiere se van a dolor pero no engañados perdónenme pero eso lo ha hecho el Señor en mí yo nunca lo he querido él me ha obligado desde el vientre de mi madre me eligió y me ha mandado a predicarle la palabra del Señor aunque le duela siga me amparó me amparó a la sombra a la sombra de su mano de su mano por tantos peligros que yo pasé yo pasaba peligro me iban para el campo mis tíos me llevaban donde había tigre y nos íbamos a cacería de 8 de la noche a 11 de la noche me dejaban en el centro de la montaña y ellos se iban por allá y yo Dios mío que no llegue el tigre que no llegue el tigre que no llegue el tigre noches muchas me hacían meter en los ríos donde había caimán donde había temblado donde había y tenía que obligado meterme y de todo eso me libró el Señor de animales feroces de culebra vivíamos en el campo donde uno se iba a acostar y en la sala había una culebra al lado de la cama había una culebra y el Señor me libró de todo eso nosotros teníamos que caminar para ir a misa dos kilómetros o algo así noche es oscura que uno se iba por la orilla caminando iba por la orilla tan oscura que uno con cuidado de no salirse para acá porque podía rebalarse para acá por la orilla de la carretera y entonces uno iba con cuelito y cuando se da cuenta se salía para aquel lado de lo oscuro que estaba la carretera y tantos peligros carros gente que puede hacerle daño el Señor me ha librado de todo eso incluso una vez un asesino fue pagado para que me matara y estando yo en el Santísimo arrodillado haciendo oración después de una hora sentí que alguien me miraba y miré para atrás y estaba el hombre con una cuchilla grande detrás mío intentando meterla en mi espalda y no fue capaz cuando le ¿qué pasa? el hombre se puso y le dijo padre no sé padre no sé qué me pasa no sé qué me pasa perdónenme padre me mandaron a matarlo perdónenme perdónenme pero no tengo una hora intentando matarlo y no soy capaz perdónenme padre no sé qué me pasa si está bien yo le perdono por guardar la cuchilla y lo agarré y lo agarré y me puse a decirle ¿por qué no fue capaz de matarme? ¿por qué? porque el señor como él me amparó a la sombra de su mano porque él me lleva en su mano me amparó en la sombra de su mano él cuida de mí él vela por mí a mí no me mata el que quiera a mí me mata el que pueda el que Dios le dé permiso yo no me voy a morir antes de tiempo de Jesucristo se decía que una vez lo agarraron a piedra y lo iban a matar pero no lo mataron porque no había llegado a su hora se decía que lo iban a tirar por un barranco y no lo mataron porque no había llegado a su hora pero dice llegada la hora lo mataron no se murió lo mataron entonces yo no tengo ningún problema pero ustedes verán que yo ando tranquilo sin problema porque el Señor cuida de mí él es mi Dios él es el poderoso él es el Señor sigue me convirtió en flecha puntiaguda me convirtió para los protestantes en una flecha puntiaguda y no solamente para los protestantes también para aquellos de buen corazón que escuchan la palabra del Señor y se dejan transformar por ella cuantos católicos no han transformado su vida a la luz de la palabra viendo los videos testimonios muchos eso lo ha hecho el Señor porque él sigue cumpliendo su palabra sigue me guardó como guarda sus flechas el guerrero me guardó como guarda sus flechas el guerrero Señor me ha guardado siga me dijo tú eres mi siervo me dijo tú eres mi siervo quiero que me sirva a mí no quiero que sea el que trabaja con animales como es veterinario no quiero que sea matemático físico químico ni científico loco quiero que sea cura me ha elegido me ha elegido para ser su siervo yo nunca quise ser cura nunca pero él sí quiso me llamó para ser servidor Israel por medio de ti revelaré mi gloria a ver otra vez tú eres mi siervo Israel por medio de ti revelaré mi gloria y el Señor me ha dicho que por medio de mí está revelando su gloria muchas naciones a través del internet han ido viendo la gloria de Dios a través de su palabra que el Señor me ha iluminado sigue yo pensaba yo pensaba que eran vano mis trabajos que había gastado mi fuerza inútilmente yo pensaba y aquí estaba en la mente que es testigo yo pensaba que había trabajado en vano yo trabajaba y no me gustaba que me filmara y no me gustaba ir a la radio ni a la televisión no quería nada con eso pero siempre hay gente que a escondida de uno lo filma y lo graba y comenzaron a llegar videos a mis manos y yo no le gustaba y lo fui arrinconando por ahí y Benjamín lo fui agarrando y lo fui agarrando y lo fui montando en YouTube y comenzó a decirme tío a mí eso no me gusta tío la gente está escribiendo a mí a mí que me importa eso no quiere tío pero venga han escrito cosas bonitas venga una vez me mostró así interesante tío pero le escribieron otra cosita bonita tío venga para que mire que lo están viendo en varias partes del mundo sí y me fue mostrando y hasta así mira bueno y así y fue montando los videos pero yo estaba en Venezuela no no ningún problema un día me mandaron para Estados Unidos a confesar como era misionero de la musica y me llevaron a confesar y yo pensé que yo había perdido el tiempo que eso lo que Benjamín estaba haciendo estaba a perder tiempo y me fui para Estados Unidos a confesar a Florida a Miami y me llevaron me llevaron por allá entonces me llevaron a escondidas que la gente no se diera cuenta que era yo y no podía decir que era yo pues el bigote la chiva tú sabes me pusieron una ropa ahí distinta que ni yo mismo me conocía y yo fui y llegué a un retiro era como doscientos hombres y llegó un muchacho yo estaba ahí y me dijo uy señor usted no ha visto por internet a un cura que se llama padre Luis Toro usted si se parece a él usted es familia de él le dije no porque me habían prohibido que dijera que dijera porque nadie me tenía que conocer que era cura después llegó otro muchacho y me dijo usted de donde es señor le dije de Venezuela dijo en Venezuela hay un cura igual y usted se llama el padre Luis Toro dijo yo no lo he visto y me dice el loco y así pasaron varios me dice el loco a fin llegó uno me miró se me lanza encima y comienza a llorar y los otros y se vinieron y se vinieron corriendo y dijeron no, no, no a ver eso no y no digan que es el padre no, no no, no y no salimos del retiro y dijo vamos a comprar una ropa por allí para ponerle una ropa nueva porque yo estoy esperando con la ropa que tengo por ahí y le doy y le doy tú te quedas y le doy a comprar una ropa y vamos por el camino venía el señor yo transformo mi vida primera vez que yo he pasado unido que yo creí eso me fui lo saludé llegamos a donde compran las cosas esa cosa grandota de centro comercial de centro comercial y cuando estaba en el centro comercial otro señor padre pobre que pasión que le regalen una camisa y de cuando acá me conoce yo lo sigo por internet yo era evangélico y me convertí en la iglesia católica terminé y acá otros pasitos yo era un drogadicto era un sinvergüenza y Dios me ha convertido caramba el que iba conmigo no me conocía y dice y como la gente lo conoce si usted es de Venezuela le dije que tengo un sobrino sinvergüenza que ha montado los videos no me entendí digo ah usted da enseñanza y así dijo y qué tal si lo invitamos este un grupito para que usted vaya ahí y nos da una enseñanza así como el grupito de nosotros le dije pues bueno podemos compartir un poquito sí está bien y fueron y le dijeron a nosotros le damos a una capilla una capilla pequeñita cabía máximo 500 personas sabe que en Estados Unidos es con reglamento 500 personas y nos fuimos y nos fuimos para el grupito cuando llegamos estaba fue la iglesia y yo dije que estaba pasando ahí y dijo el señor mira hay otra actividad y pues sí y llegamos la gente venimos a la enseñanza venimos a la enseñanza era capacitado para 500 personas le metieron ahí arriesgando porque la gente se metió a juro mil personas y afuera y quedaba la gente y yo decía yo que pensaba que en vano como es yo pensaba que eran vanos mis trabajos que había gastado mi fuerza inútilmente y sin razón inútilmente y sin razón y el señor me fue mostrando me fue mostrando y ahora me doy cuenta que no es inútil que vale la pena que el señor va orando a través de su palabra a través de su espíritu y muchos evangélicos que antes me insultaban y me criticaban ahora son católicos y me felicitan a través de las redes sociales el señor sigue orando el señor sigue orando siga pero en realidad el señor me hacía justicia en realidad el señor me hacía justicia porque yo trataba de hacer las cosas he llevado más palo que una gata ladrona no crean ustedes que a mí me abrieron las puertas así a mí me dieron palo los evangélicos pero no tanto eso los católicos muchos sacerdotes tristemente y algunos obispos tristemente que Dios los perdone y los amo y ya muchos de ellos ahora sí me apoyan bendito sea Dios sigue y mi recompensa estaba en las manos de mi Dios y la recompensa estaba en las manos de mi Dios siga el señor me juzgó digno de este honor el señor ha querido darme semejante honor sabe que soy yo sacerdote del Dios altísimo del Dios de Abraham de Isaac de Jacob el Dios de nuestros padres ser sacerdote del Dios altísimo es el caché más grande que le puede tocar a un ser humano no hay una dignidad más grande por eso los protestantes le tienen rabia a los sacerdotes porque ellos no tienen esa dignidad ser regalo más grande que le pueda tocar al ser humano y el señor me dio ese regalo que para mí lo disfruto lo gozo ustedes no saben cuánto disfruto ser sacerdote del Dios altísimo porque yo he visto el poder de Dios he visto como personas aperturbadas por demonios a través de una pequeña oración he visto también perturbaciones como una vez que estaba confesando a mucha gente y estaba confesando al brujo más grande del pueblo y se vino un remolino grande trajo mugre de todos lados se puso en el medio de la iglesia y se quedó botando mugre todo el mundo quedó oscura por el pueblo que traía y el mugre y se quedó en el centro dando vuelta y yo confesando aquí al hombre perturbado porque no podía me parezco en el nombre de Cristo te ordeno sal de ahí y salió por la puerta y se quedó en la plaza dando vuelta cuando le di la solución al brujo se fue he visto cuántas personas a través de la confesión levantarse de una enfermedad he visto como Dios obra he visto cuántas personas han vuelto a la vida después de estar muertos en el pecado una dicha es un honor que Dios me ha regalado jóvenes la mejor dicha no es trabajar para el presidente o para el gobernador la mejor dicha es trabajar para el rey de reyes y señor de señores mi Dios se convirtió en mi fortaleza mi Dios se convirtió en mi fortaleza sé que mi familia podrá ver este video ellos son testigos y los que menos conocieron son testigos déjenme decirle hermanos que yo creo que en el mundo no hay una persona más miedosa que yo más tímida que yo cobarde muy cobarde porque desde pequeño yo no era capaz de hablar en público le tenía miedo a la gente y cuando llegaba la gente yo me escondía y en el liceo cuando me tocaba exponer no era capaz de exponer yo me defendía con los exámenes pero la exposición en memoria y cuando me tocó por primera vez exponer en público que fue en el seminario porque hice unas coplas yo no era capaz me puse en oración le dije señor no soy capaz siento que me muero me confesé porque sabía que me iba a morir pero yo me muero pero yo hago esto yo tengo que vencer el miedo yo tengo que superarlo y agarré el papel para decir las palabras y el papel me hacía así las manos así y el cuerpo me hacía así se me caían las hojas me la recogían y volvían y se me caían el rector me puso una cosita de estas para que yo lo pusiera las hojas ahí y me pasó el micrófono y me hacía así me mandó un seminarista para que me tuviera el micrófono y cuando fui a hablar no me salieron las palabras cobarde tímido campesino del campo como iba a hablarle a la gente y recuerdo y recuerdo que el rector se me acercó y me dijo hijo no le importe que la gente se ría porque todo el mundo se ría ríete tú también tranquilo haz un ejercicio mueve los dedos gordos de los pies y olvídate lánzate ríete y ya y lea como pueda me reí moví los dedos de los pies y comencé a hablar palabra por palabra no leer sino palabra por palabra y cuando terminé el rector me dijo eres valiente necesitamos esa gente valiente así y así comencé yo como es mi Dios se convirtió en mi fortaleza y llegó el momento que después de tener tanto miedo cuando por primera vez me tocó que predicarle a los evangélicos yo temblaba el papá este me obligó a ir a predicar en un culto habían diez pastores y me dijeron me invitaron para allá y cuando yo llegué yo pensé que era mentira y me dice el hombre que estaba dirigiendo adelante adelante varón le dijo los pastores el señor hoy nos ha mandado otro profeta que nos va a predicar ustedes no predican adelante varón y yo miré para atrás y decía no es usted y el cuñado el papá me empujaba y me decía es usted vaya 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 y yo sentía que me moría hermano como este me empujaba y aquel me llamaba yo iba así yo iba como el pollo que fumó droga no sentía pata no sentía pico no sentía cola no sentía nada iba y cuando llegué allá me dieron el micrófono y yo temblaba así le dije cierren los ojos vamos a orar mentira para que no me vieran temblar pero ahí el señor fue mi fortaleza le dije al señor señor o me ayudas o yo me muero pero se lo dije de corazón ayúdame ya estoy obligado aquí ayúdame no tengo escapatoria el señor me obligó y él fue mi fortaleza cuando me di cuenta se me quitó el temblor cuando me di cuenta se despejó todo cuando me di cuenta le dije a los pastores vamos a hablar y comenzamos tomideme 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 y Dios fue mi fortaleza cuando me di cuenta la gente se levantó y sacó corriendo los pastores le dije sin vergüenza larguense de aquí mentirosos y más de 500 personas volvieron a la iglesia en esa noche en ese día y me tocó dirigir el culto de las 7 de la noche hasta la 1 de la mañana del otro día y el señor fue mi fortaleza y después vean ustedes los videos y estoy dispuesto que el pastor que me llegue a debatir conmigo no me echo para atrás el señor es mi fortaleza y tengo que decirle la verdad cuéntenme lo que me cueste y el señor es mi fortaleza vean los videos que nunca me dejan solo que cuando ellos me están atacando ya el señor me está mandando la cita bíblica por aquí y yo le digo ya señor y me quedan muchas citas por delante el señor es mi fortaleza y no le tengo miedo ni al diablo no le tengo miedo ni al diablo que respete a los hermanos que bueno sí pero yo no le tengo miedo o sea humanamente como un ser humano puedo sentir lo que sea pero cuando me pongo en las manos del señor adiós miedo adiós todo ante quien sea y si tengo que predicarle al presidente de Estados Unidos se lo predico y tengo que preguntarle al rey donde sea se lo predico y tengo que predicarle a quien sea le predico el señor ha sido mi fortaleza y sigue siendo mi fortaleza en todo momento me ha tocado que predicar lo más largo fue de domingo a domingo de seis de la mañana a once de la noche toda la semana y el señor fue mi fortaleza sin tocar un papel el señor me daba todas las citas me dio la fuerza me dio la voz me dio todo para hacerlo como no voy a estar orgulloso de mi señor como no voy a servir con alegría como no voy a estar satisfecho y feliz de ser sacerdote de servirle a tan gran señor que paga y paga muy bien aquí y en la otra vida el señor mi fortaleza siga mi Dios se convirtió en mi fortaleza mi Dios se convirtió en mi fortaleza el señor que me formó desde el seno para ser su siervo el señor que me formó desde el seno de mi madre para ser su siervo para hacer que vuelva a él el pueblo de Jacob para hacer que vuelva a él el pueblo de Jacob en castellano los católicos que Israel se reúna frente a él que todos los católicos busquen al señor de corazón que sepan vivir su fe para eso me ha llamado para que los católicos vivan su fe se fortalezcan tengan una fe firme disfruten su fe dice ahora dice ahora el señor no basta con que seas mi siervo no basta con que seas mi siervo para restaurar las tribus de Jacob no basta que usted sea mi siervo para predicarle únicamente a los católicos no basta eso quiero más y hacer volver a los sobrevivientes de Israel y hacer volver a los católicos que están fríos no basta quiero más te haré luz de las naciones ahora el señor dice te haré luz de las naciones es decir le van a predicar no solo a los católicos sino también a los protestantes y por eso hermanos de parado ustedes hoy me están escuchando porque el señor me ha mandado a predicarle también a ustedes ser luz de las naciones y ahora a través del internet el mundo entero está escuchando la palabra del señor predicada por un sacerdote del dios altísimo profeta verdadero apóstol de jesucristo y no falso profeta como hacen los pastores protestantes que están engañando el mundo me dijo un pastor protestante que fue por allá una comunidad y le dije a la señora la señora me dijo padre hay un pastor que quiere debatir con usted le dije yo le estoy dando la enseñanza que venga y yo le respondo lo que me pregunté yo si él va a ir el día en que llegué le dije que pasó con el pastor dijo no dijo que no iba y por qué dijo porque me dijo que usted trabajaba con la magia negra que usted trabajaba con el poder de satanás y entonces cuando él estuviera montado aquí en la tarima con usted usted le iba a hacer una magia negra y le iba a perturbar la mente para que no se acordara de la cita y no pudiera explicarle a la gente por eso él no venía y le dije como se explica que si yo trabajo con el poder de satanás con magia negra que él que es el instrumento de Dios el profeta del Dios altísimo y tiene el poder de Dios por qué no me expulsa ese demonio y me dejan ridículo delante de la gente ¿por qué? ¿por qué? vayan viendo los videos y verán que el señor ha tenido la dicha mejor ha tenido el deseo ha querido pues de llamarme no solo para predicarle a los católicos también a los protestantes por eso los hermanos protestantes los amo lo repito los amo no son mis enemigos ustedes son las ovejas descarriadas que el señor me ha mandado a buscar ustedes son esas naciones que hay que traer esas ovejas que son de otro rebaño que hay que traer y yo como sacerdote del Dios altísimo tengo que cumplir ese mandato que Dios me ha dado por eso perdónenme pero les amo y tengo que llevarlos a Cristo para que se quiera dejar llevar y que no se quiera dejar llevar el problema suyo yo cumplo mi tarea yo cumplo mi trabajo no se pongan molestos por eso más bien si quieren escuchar la palabra del señor oiganla porque está escrito en Juan capítulo 8 versículo 47 el que es de Dios la palabra de Dios escucha y si usted no la escucha es porque no es de Dios alabemos y bendigamos a Dios que sigue obrando en medio de su pueblo él sigue suscitando profetas dentro de su iglesia él sigue obrando fortaleciendo él sigue haciendo que haya hombres que lleven su mensaje la verdad y las tinieblas del error se disipe y que la verdad y hasta el día en que me muera Dios mediante si yo me da la oportunidad trataré de hacer luz en medio de las naciones trataré de dar la vida para que salga la verdad y la mentira se disipe y los hermanos separados puedan ver algún día la verdad puedan ver algún día la luz salgan del error en que el diablo los ha metido a través de falsos profetas instrumentos de Satanás que andan engañando la fe de la gente que Dios nos ayude a mantenernos firmes en la fe adelante hermano sigamos disfrutando la alegría de ser hijo de Dios de ser católico y de pertenecer a la única iglesia que fundó Cristo la iglesia católica ¡Viva Jesucristo! ¡Viva! 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 la verdad la nación para llevar mi salvación hermano separado lo que estoy haciendo no es para su condenación es para salvarte a todos los confines de la tierra y para que vean que si no tenía Dios preparado el Papa me nombró misionero de la misericordia y en el papel que me mandó en la autorización que me dio Dios dice, para que predique en todo el mundo hasta los confines de la Tierra. ¡Se cumple! ¡Se cumple la profecía de Isaías! Señor ha querido que predique en todo los confines de la Tierra para que la salvación llegue a todos. San Marcos 16, 15. Vaya, prediquen el Evangelio a todas las naciones. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista, aquel protestante o aquel católico que se resista a creer, se condenará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!